Equipo completo, estamos bien, buen equipo, hay equipo, hay jugadores, se está entrenando bien y es un partido, creo que nos quedan tres partidos, que es la segunda rueda, que son los tres importantes para mantenerlo y poder entrar en la Copa de Oro. Hoy los encuentra el domingo como equipo puntero. Los encuentra el domingo como equipo puntero junto con Fitzsimon y junto también con Moldes, que están abajo nuestro. Así que depende totalmente de nosotros mantener la punta para poder clasificar. Esto es un plus especial, digamos, porque hacía mucho tiempo que por ahí Maquena no podía mantenerse puntero en el campeonato, estar luchando para poder llegar a la Copa de Oro. Sí, realmente, no sé, hace rato que a nosotros nos ha costado mucho entrar en la Copa de Oro, hemos tenido Copa de Plata, hemos tenido finales, hemos perdido dos, tres finales, ganado una, pero Copa de Oro, entrar en la Copa de Oro creo que es muy bueno y es gracias al esfuerzo de los chicos y todo lo que hace uno para poder hacer esto y entrenar, como vos ya sabés, roque a la noche, con el frío que se viene. Es los chicos realmente que se pongan las pilas, que las cuales las tienen para poder entrenar con estos fríos y lograr algo que hace mucho no llegamos. El domingo que viene, ¿a qué hora van a ser los partidos? ¿Va a haber reserva? El domingo hay reserva, el partido de reserva entre las tres y las tres y media y a las cuatro es el partido de primera. Árbitros todavía no están, ya está el partido en puesto para que uno se... bajar los jugadores, todo, así que esperamos ansiosos y con ganas de jugar este partido contra un Fitzsimons que es un equipo superior que viene del ascenso del año pasado, del anterior pasado y es un poquito superior a todos, pero no es un equipo no ganable. Nosotros hemos perdido el primer partido, diez minutos que los chicos parece que se hubieran ido de la cancha, nos metieron tres tries, o sea que es un partido que en nuestra cancha hay posibilidad de ganarlo. Por último, ¿se soluciona el tema de la inscripción de jugadores para que el partido se pueda hacer bien? Ya está solucionado en todos los equipos porque si no directamente ya a los que no estaban inscriptos no lo iban a dejar jugar directamente ni ir a la cancha, así que está todo solucionado, están todos inscriptos y bueno, hay que anotarlos y vos automáticamente los anotaste, te los pasan a una planilla y si no estuvieran inscriptos no te los pasan, o sea que es muy tecnológico ahora hacer la planilla para los partidos, así que es imposible que no juegue ningún equipo porque ya están todos confirmados.